Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y en este caso como veis Estamos en el nuevo mapa de Oregon y en este caso con Nomad vamos a ver como podemos hacer esto Vamos a ver como podemos ganar esta partida porque la verdad, a ver si se quiere subir el personaje, eso si La verdad es que llevaba tiempo sin ponerme a grabar así una partida por la mañana Yo sé, para YouTube, sabes, una partida yo solo, la verdad es que llevaba bastante tiempo sin hacerlo, pero bueno Todo se adapta, así que vamos a regañar, vale, está más arriba Vamos a ver que podemos hacer, tenemos a una persona, a una escopeta Vale, tenemos otro, aquí tenemos a Oregon, no, parece ser que está más limpio esto ¡Que la mojaba! Vale, vamos a piquear eso Nosotros son buenísimos, vale, nosotros ahora mismo somos super sabios, ¿vale? Vale, tenemos uno en ático Buena Vale, tenemos uno abajo Vale, muerto el pulche, somos buenísimos señores ¡No! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! Haciendo el primer al otro me la pega a mí ¡Hostia! Buah, este pavo va flying, eh En verdad va a ser el Jolly, el Jolly de EU Estamos contra el Jolly de EU Así con, con cuidado contra el Jolly de EU, eh Con cuidado que es el Jolly de EU Y puede traer estragos Vale, gente, ya estamos por aquí Vamos a ver si en esta ronda puedo hacer un poquito más, algo más Porque si no, no es interesante, tío No es interesante a mí esto Que los games me solucionen la partida No, no quiero, tío O sea, yo quiero utilizar a Nomad Que la verdad, es que lo que os digo Ahora la estoy utilizando muchísimo Eh, y eso, eso, hay que darle más caña Pero ahora hay que darle más caña Le estamos, le estamos dando poco a poco Y, y vamos a ver qué tal Parece ser que están arriba Puede ser, efectivamente Tenemos a una persona en blanca Es que es Lesion en este caso Vamos a ver cómo lo podemos hacer Han roto la cámara, vale Bien Vamos a tener una persona Eh, mira esto Vale, muerto Vale Perfecto Hay uno ya en Almería Me encanta Esto a mí me gusta Literal que me encanta esto Estos movimientos que estamos haciendo Lo digo en serio Me, me está gustando por el equipo Me están jugando agresivos Me están jugando bien Vale Tenemos una persona Vale, tenemos una persona Que me, que va a venir por comedor Que es Lesion Así que vamos a cortarla Y que venga Que venga Que le pegamos un tiro en la cabeza Que este pavo está mortísimo Hacerme caso a mí No viene el pavo, eh What the fuck Vale A ver, pero vamos a hacer una cosa Como aquí tenemos trampas Vamos a subir a punto Y le vamos dando Vale, qué pasa Qué pasa aquí Eso es, amigo Cámentelo 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 Vamos Vale Vale Lo tenemos en ático Vamos Vamos Bien jugado Bien jugado Señores Bien jugado Buenísimos Que somos Coño Hostia Grandes Grandes Señores Grandes Vale, gente Nueva ronda Nueva partida Vamos a ver Qué podemos hacer En este caso Están en la parte de abajo Ahora mismo Ahora mismo La partida está yendo Delicatece Así que Vamos a seguir yendo Por la misma línea Que no nos salgamos del guión Como dice El tito flipping Y vamos a darle caña A ver Ahí hay un láser Ah, creo que es el mío Nunca lleves láser Gente Nunca En serio Vale Se los está comiendo este hombre Este hombre es buenísimo Ahora mismo Este hombre es mi padre Vale Vale Muy bien jugado Claro que Hostia Buena Aguato Aguanto Aguanto pasillo No Eso es Eso es Qué buenos que somos Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Vale Vamos a dronear Tranquilo Eso es Droneando poco a poco Míralo No, pero no es potés Hijo mío Tío Tío, pero no te quedes ahí El pavo Mira, tengo un cepa Mira, casi me lo como Tío No No Ah, que ese Ah, si es la finca Y me mata la finca Mi compañero Hostia Wow Hostia No, no, no Ha sido intencionado Se ha asustado Se ha asustado Se ha asustado No pasa nada 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 No pasa nada, señores Pasamos a la ronda de defensa Esto Lo tenemos que ganar Por mi padre ¿Vale? Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Deciden ir A la bandería Señores La bandería Alto y claro La bandería ¿Vale? Con cuidado con esto Con cuidado con esto ¿Vale? Con cuidado con esto Porque es un movimiento Arriesgado Es un movimiento Complicado Así que Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Vamos a guiarnos Un lesión ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí Claro El lesión es la clave Señores El lesión es la clave También os digo De que Si os gusta el vídeo Agradecería De corazón Que le pedaseis Un fuerte me gusta Manito arriba Manito arriba Por favor Manito arriba Por favor Manito arriba Por favor Así Así Manito arriba ¿Vale? Por favor Por favor Gracias 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 Vale Pues como os digo Como os digo Se agradece Que le peguéis un me gusta Y sobre todo Lo digo En serio Queda Nada Literalmente Un día Dos días Para que acabe El sorteo De los 20.000 chukitores Donde estoy sorteando Dos years past Del año 5 De todas formas Lo que os digo Pues eso Que participéis Que merece muchísimo la pena Son Nada Tres cosas Que las completáis En dos minutos Literalmente No os cuesta Absolutamente nada Y os podéis llevar Un year past Del año 5 De los mochips Totalmente gratis Totalmente gratis Ya seas de donde seas Ya seas de Dinamarca Ya seas de PC De PS4 De lo que sea De Dinamarca De lo que sea Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que lo he dicho No seáis Mamahuevos Y participad En el sorteo Perfecto Vale Eh Vale No sé dónde está Esta gente Estamos muy bien Posicionados Corto y cambio Estamos súper bien Posicionados Mira Vale Está en principal Es un mainstead Está en principal Señores Corto y cambio Corto y cambio No poseo en principal Señores No poseo No poseo No poseo Hostia 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 Es un mainstead Back Buah Menudo sinfo en inglés Soy profesional Soy profesor de inglés Vale De momento no me envidia Buah Ese jugador Es impresionante Toma Es que va flying Va flying ¿Pero esto qué es? Pero es esta persona Este jugador ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido Este jugador Profesoral? ¿Bueno? ¿Vale? Estamos contra aquí ¿Bueno? ¿A cadera? ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Gente! Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Para más Y toma Toma Let's go Muchas gracias por estar ahí Gente Os quiero Un abrazo muy fuerte Y os quiero muchísimo ¡Adiós! 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 Gracias.